Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Decotext. En este nuevo video les voy a enseñar cómo hacer estos tipos de organizadores para sus trabajos o tareas. Lo vamos a hacer en PowerPoint y será súper fácil y sencillo. Si eres nuevo, suscríbete al canal y dale clic a la campanita. Ahora sí, comencemos. Primero les presento, este es mi fondo organizador de pantalla. Sí, yo sé que dice marzo, sí, yo sé que estamos en abril, pero estuve súper, súper, súper ocupada. Ya lo voy a actualizar y les voy a enseñar uno nuevo. Igual si desean hacer este organizador, les dejo el link en la caja de descripciones y también aparecerá aquí en la esquinita. Ok, ahora sí, vamos a PowerPoint. Voy a insertar desde formas un cuadro de texto. Ok, y vamos a escribir aquí el texto que deseamos trabajar. Bueno, yo lo estoy copiando para no hacer este video muy largo. Aquí yo tengo mi texto, voy a trabajar con la clasificación de las algas. No le voy a dar ningún tipo de edición, voy a dejarlo así, tal cual está, porque cuando lo pase al organizador, la edición, el formato que le hayamos dado, no se va a copiar. Ok, muy bien, lo primero que haremos será, voy a señalar todo y le voy a dar viñetas. Pero vamos a separar lo que va a ser el título de los subtítulos y de las otras divisiones. Por ejemplo, el título es clasificación de algas. Macro algas viene a ser mi primer subtítulo. Voy a poner mi cursor delante de la palabra y luego, ayudándonos de las reglas, pueden ver aquí estas pestañitas. Le voy a dar clic sobre esta que tiene el cuadradito abajo y voy a correr el subtítulo un poco hacia la derecha. Lo mismo haré con mi segundo subtítulo. Voy a ponerme por delante, luego voy aquí arribita y jalo. Pueden ver que está a la misma altura. Con las siguientes divisiones voy a hacer lo mismo, voy a señalarlas y luego me iré acá arriba a la pestañita y voy a jalarlas hacia la derecha, pero un poco más. Para que quede así como una escalera, ¿ok? Lo mismo haré con las de acá abajo. Ayúdense con esta regla que aparece, con esta línea punteada, para que estén todas a la misma altura. Y listo. Ya tenemos nuestro texto ordenado. Ahora miren, con el cuadro señalado lo que haremos es, vamos a ir a este botón que dice convertir en un gráfico SmartArt. Le doy clic y va a aparecer, estas son las opciones. Vamos a primero a practicar con este, que es un organigrama pequeño o simple, porque para los demás este tipo de texto no se presta. Ya luego en un segundo video les voy a enseñar cómo pueden hacer para conseguir este tipo de gráficos. Vamos a hacer el organigrama y miren cómo nos quedó. Súper rápido. Aquí le pueden dar más tamaño, si es que lo veo muy pequeño, ¿ok? Ahora, voy a regresar porque aquí pueden ver que solo hemos tenido dos subtítulos. Quiero agregar un tercer subtítulo. Vamos a regresar nuevamente al texto. Y ahora voy a escribir aquí un tercer subtítulo. Solamente le voy a poner texto 1. Ok, ya tengo aquí, esto es lo que he agregado. Pero miren, como quiero que esto sea un subtítulo, me voy a las pestañitas y lo voy a jalar a la izquierda para ponerlo a la misma altura de los subtítulos, ¿ok? Estos dos los voy a dejar ahí, pero este cuarto lo voy a llevar un poco más a la derecha. Va a ser una división más. Ahora vayamos nuevamente al gráfico y veamos qué nos aparece. Miren cómo quedó. Si es que desean agregar algún cuadro más, por ejemplo aquí, nos ponemos, hacemos clic y acá pueden ver que dice el botón agregar forma. Ahí le dan clic y va a aparecer otro. Si desean uno más, nuevamente un clic y aparece otro. Como les dije, es aquí recién cuando ya tienen su organigrama listo donde pueden dar formato. Por ejemplo, vamos a ir a inicio y yo quiero que mi letra tenga negrita. No quiero que sea blanca, de repente lo quiero en color negro. Y le quiero dar otro tipo de letra. Yo voy a usar este que es 123 Marker, que siempre lo uso para hacer texto. Ok, le puedo quitar la negrita, mejor. Y listo, miren. También pueden darle más tamaño, menos tamaño. Esa es decisión de ustedes. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Vamos a ir nuevamente al botón de diseño Smart. Y luego vamos a ver que podemos usar otros tipos de organigramas. Por ejemplo, este. También tenemos este tipo. Tenemos este de aquí que nos permite poner imagen. Voy a acercarme para que lo podamos ver mejor. Miren. Lo que tienen que hacer es dar clic aquí sobre este que parece como una foto Polaroid. Dan clic ahí. Vamos a desde un archivo. Yo he descargado una foto desde Google. Aquí la tengo. Le doy insertar. Y listo. Si es que desean, le pueden dar formato. Sí, vamos a formato de imagen. Por ejemplo, le podemos dar un borde negro. También que tenga más grosor. Y si la letra aún me parece pequeña, pues selecciono el cuadro. Ahí está seleccionado, ¿ven? Y le damos más tamaño. Si es que sucede esto de que se deformó porque se cortó la palabra, solo tienen que hacer clic sobre el cuadro de texto y agrandan el cuadro de texto, ¿ok? Y luego lo acomodan con las flechitas. Ustedes lo pueden llevar un poquito más allá y listo. Lo ubican en su lugar. Solo que deben tener en cuenta que dependiendo de qué tan largos sean sus subtítulos puede suceder esto. De repente lo que podrían hacer es también colocarlos por debajo y ampliarlos. También pueden seleccionar el cuadro y lo llevan más allá. Miren. Con las flechitas también pueden ayudarse y lo colocan ahí para que no esté muy pegado al otro. Y también mueven su cuadro de texto y listo. No pasó nada. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer por aquí. También tenemos este tipo o este. Ustedes ya ven el que se acomode mejor a lo que ustedes estén buscando, ¿ok? Miren. A ver, me voy a alejar un poquito más para verlo completo. Así. Este también me gusta. Y otra cosa que nos ofrece SmartArt es colores. Una paleta de colores. Si es que ustedes desean, pueden usar las que les ofrece aquí. O también ya pueden darles el color que a ustedes más les guste, ¿ok? Pueden ver que a cada división le dan un color. Lo vamos a dejar con este. Y ahora vamos a probar aquí algunos de los estilos. Este es el relleno simple. Pero también tenemos este de aquí que es un efecto sutil. Que es como que lo pone todo en color pastel. Me gusta este que le da una especie de sombrita a los cuadros. Y también miren esto que le da un relieve. Le da un bonito detalle al cuadro. Aquí también, miren. Ese está bonito. Si desean, le pueden dar un estilo así. O dejarlo sencillo como estaba al comienzo. Si es que no les gustó ningún estilo. Ni tampoco las paletas que escogieron. Pues van a restablecer gráfico. Y pueden volver a comenzar a buscar algo nuevo, ¿ok? Y si es que quisieran regresar a su texto. Solamente van aquí a convertir. Y donde dice convertir en texto. Le dan y regresan a su texto original. Y antes de terminar, quisiera enviarle un saludo a mi amigo. Que a pesar de que habla muy poquito de español. Siempre ve mis videos. Y trata de aprender lo que yo aquí les estoy enseñando. Thank you, Jill, for your support. You are amazing. Y ya está, hemos terminado. Espero les haya gustado. Les sea muy útil. Muchas gracias por ver el video. No olviden dejarme un like antes de irse. También déjenme un comentario desde donde me ven. No olviden compartir el video en sus redes sociales. Y con todos sus amigos. Cuídense mucho, mucho, mucho. Los quiero. Hasta pronto.